Este lunes 4 de marzo, el Colegio San Mateo en la ciudad de Osorno dio inicio al año escolar 2024, con diversas novedades, entre ellos el aniversario número 65 del establecimiento, la construcción de un casino para la comunidad estudiantil y la implementación de un protocolo que prohíbe el uso de celulares desde prekínder hasta segundo medio. Este anuncio coincide con la de varios colegios que a nivel nacional están aplicando esta medida. En el Colegio San Mateo estamos comenzando el año escolar el día de hoy, lunes 4 de marzo, con la asistencia de todos nuestros estudiantes, estamos muy contentos de recibirlos, en un año que es especial para nosotros. Este año cumplimos 65 años como institución educacional y queremos celebrarlo en grande. Además, este año viene con las novedades de la habilitación del casino escolar de nuestro colegio, lo que nos va a permitir tener una jornada única. Y bueno, ir poniéndonos acorde a los tiempos. También como novedad, tenemos la implementación de un nuevo sistema de usos celulares en el colegio. Para nosotros es muy importante que todos los elementos que nosotros utilizamos al interior del colegio sean fruto de la educación. Y los celulares no están lejos de esta realidad. Nosotros queremos ir acostumbrando a nuestros estudiantes a un uso razonable de los medios multimedia. Y por eso es que tenemos hasta segundo medio una prohibición del uso de celulares y un espacio de un poco más de libertad para los estudiantes más grandes de tercero y cuarto medio. El uso del celular está prohibido al interior de la sala de clase y en toda actividad pedagógica para todos los estudiantes del colegio, con el objetivo de resguardar una convivencia respetuosa, un adecuado desarrollo de habilidades socioemocionales y aprendizajes significativos que permitan fortalecer la comunicación, el juego y el compañerismo. Con respecto al porte y uso de teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos, durante este 2024 tenemos algunas modificaciones. ¿En qué consiste? Desde prekínder a segundo año medio, el porte y uso de estos aparatos durante la jornada escolar está prohibido. En el caso de los terceros y cuartos medios, continúan con la misma dinámica del año anterior, es decir, pueden utilizarlos durante los recreos y durante el periodo de almuerzo. ¿Cuál es el objetivo primordial de esta medida? Mejorar nuestra convivencia, el que podamos compartir en los espacios comunes, el compartir con él o los compañeros que están en ese momento presentes. Esperamos que esta medida tenga una gran acogida por parte de la comunidad y que todos nos sumemos. Para hacer cumplir esta medida desde quinto básico, deberán entregar su celular al profesor al inicio de la jornada. Cada profesor jefe tendrá una caja para almacenar los teléfonos celulares durante el día y les serán devueltos a los estudiantes al finalizar la jornada lectiva. La custodia de los celulares será de responsabilidad del colegio. Encuentro que la decisión de eliminar el uso de celulares en las aulas nos ayuda a nosotros también como papás a ser consecuentes y poder ayudar también a los niños a que no tengan tanto uso de pantalla, que no tengan tanta hiperactividad que es lo que se produce con el computador, con los teléfonos, regular también el tema del ciberbullying, de las fotos y todas esas cosas que a veces hacen que los niños tengan problemas con sus compañeros, con el tema de los WhatsApp, algunos todavía son muy pequeños y no lo saben manejar. Encuentro que el colegio nos ayuda un montón en eso. Estoy súper contenta de que esta medida se haya implementado, sobre todo yo que soy mamá de una niña que tiene 12 años, que están como justo en la etapa que ocupan mucho las redes sociales. Mediante estas acciones se pretende impartir el cultivo de la libertad responsable y que la práctica de esta libertad se traduzca en responsabilidad y una autonomía progresiva, esperando que los estudiantes mayores puedan aprender el uso correcto de los medios que se encuentran a su disposición. Gracias.